¡Suscríbete al canal! Bienvenidos amables televidentes a este su informativo del municipio industrial de Rizaralda, 7 días, 2 quebradas, que trae para ustedes los principales hechos noticiosos de la administración y la comunidad local. Estos son nuestros titulares. El trofeo del Mundial Sub-20 de fútbol estuvo presente en la ciudad, visita de la cual disfrutaron los aficionados dos quebradenses. En un 70% se encuentra la ejecución de la segunda etapa del Colegio Bombay, obra que permitirá ampliar la cobertura educativa. Más sectores transforman sus entornos con la pavimentación de sus vías. Incentivos tributarios continúan entregándose en dos quebradas para el pago del impuesto predial unificado. Reposiciones de redes de acueducto y alcantarillado seguirán extendiéndose para la calidad de vida de la ciudadanía. 130 comparendos ambientales han sido impartidos a los dos quebradenses por el incumplimiento de la norma. Dos quebradas obtuvo tres medallas de oro en los Juegos Intercolegiados Departamentales. ¡Bienvenidos! La Copa y el Balón del Mundial de Fútbol Sub-20 llegaron a dos quebradas, un evento que generó entusiasmo y alegría colectiva en la comunidad del municipio por este campeonato que tiene como una de sus sedes a la ciudad de Pereira. La mandataria Luzensueño Betancur Botero se convirtió en la anfitriona de este evento, quien a nombre de todo el municipio recibió el trofeo, el cual prendió la fiesta en toda la localidad. Pues me siento muy orgullosa, es una emoción muy grande que sentimos todos los del eje cafetero, eso es una emoción muy grande, muy especial. Es una alegría muy grande porque como uno bien sabe, uno como deportista es el anhelo llegar a la selección del país y pues tener la oportunidad de tener una copa así, una alegría muy grande. El recibimiento constó de la presentación de cada uno de los países que estarán presentes durante el Mundial Sub-20 por parte de los niños pertenecientes a la Escuela de Formación de Fútbol del municipio. Igualmente fue adecuado un lugar especial para que la ciudadanía pudiera hacerse partícipe de este evento, con lo cual jóvenes, niños y adultos se tomaron la foto histórica con el trofeo, la mascota y el balón oficial. Pues me siento muy bien porque al estar participando en la copa estamos representando la bandera en nuestros rostros, así que estamos apoyando a todos los jóvenes de Colombia, Dos Quebradas y muchas partes, de que los que se vayan a rendir y de que sigamos adelante por la copa. Muy elegante, muy bueno, muy buena la participación de la gente, muy contenta en Dos Quebradas por este evento tan bueno. Muy bien, muy contenta, es muy bonito todo. Centenares de personas acudieron a la plazoleta del Centro Administrativo Municipal para escuchar las características de este Mundial de Fútbol, puesto que en la ciudad de Pereira se jugarán cuatro partidos, e incluso en el municipio industrial se realizarán entrenamientos de los equipos en la cancha de la fábrica de comestibles La Rosa. Ya ese esfuerzo que se hizo durante más de tres años, donde nos colaboró inmensamente la alcaldía de Dos Quebradas, donde la doctora Luz de Sueño estuvo siempre ahí para colaborarnos, ya está aquí en la ciudad, ya está en el área metropolitana, ya no queda más que decirle a los biquebradenses que vivamos la fiesta del Mundial. Y Dos Quebradas se siente muy orgulloso de tener por primera vez un evento de estos de talla mundial, esto no lo vamos a volver a ver, así que yo los invito a todos que nos lo gocemos, que lo disfrutemos, van a venir turistas de toda parte del mundo, y yo sé que se van a sentir orgullosos de conocer a Dos Quebradas y a Risaralda. Los habitantes de la localidad disfrutaron de este evento, que también incluyó la participación de grupos culturales propios que presentaron sus coreografías en bailes y actividades teatrales. Dos, estoy muy orgulloso, es un honor de tomarme una foto de Luz de Sueño, de la Copa del Mundo, sabemos que tenemos la leche de que Colombo quede campeón de la sub-20, ojalá que la gane Colombia. Hoy en día es muy bueno que el Estado tenga en cuenta a la juventud, entretenida con respecto a los deportes y todo. Este evento, sin precedentes en el municipio, da fe del compromiso de la actual administración con el deporte al incentivar a su población en la participación de la actividad física. Un impacto en sectores turístico y económico en Dos Quebradas tendrá la realización del Mundial de Fútbol Sub-20 en el municipio de Pereira, ya que el área metropolitana será un área de influencia comercial y de servicios para las delegaciones. Este territorio se verá favorecido en diversos aspectos, puesto que se incrementa la comercialización de productos autóctonos de la región y la localidad, que tendrá un impacto a nivel económico en la ciudad. Durante las fechas en las que se desarrollará este campeonato, los habitantes de la localidad y de todo el área metropolitana podrán mejorar sus ingresos, beneficiando la generación de empleo y la calidad de vida de su gente. La parte económica se mueve, la parte turística, la parte hotelera, la parte de la zona rosa, se mueve obviamente la parte comercial de Dos Quebradas. El municipio de Dos Quebradas fue incluido dentro de la oferta turística del Mundial de Fútbol Sub-20, por lo que algunos de sus sitios más representativos serán vistos por las delegaciones de algunos de los países que llegarán a la región. Entre los lugares se encuentran el Alto del Nudo y el Mirador de la Cárder, donde los turistas podrán conocer la flora y la fauna propias del municipio. Aquí van a aprovechar absolutamente todo, la gastronomía en Dos Quebradas, que es tan rica, o sea que el beneficio es para todos, absolutamente todos, que conozcan a Dos Quebradas, una ciudad de un gran progreso. Este evento mundialista se convertirá en una ventana para que Dos Quebradas muestre todo su potencial turístico, industrial y el enfoque comercial que posee, lo que la convierte en un importante lugar para visitar. Es un municipio próspero reconocido por tener el mayor grado de desarrollo de la región. Obras para la construcción de nuevas aulas del Colegio Bombay avanzan a buena marcha. Es así como este macro proyecto que ha sido impulsado en la localidad se consolida a favor de los niños y jóvenes Dos Quebradenses. En un 70% se encuentra la ejecución de la segunda etapa de la institución educativa Bombay, donde su desarrollo salta a la vista para la comunidad educativa, ya que con la construcción de seis nuevas aulas, los beneficios serán evidentes con la prestación de más servicios a sus estudiantes. Yo me sentí muy bien este colegio, porque es que ahora más que no van a echar el colegio, esto va a quedar más bueno que acá, más grande acá. Actualmente se invierten 971 millones de pesos en esta obra, que tiene un impacto significativo en los habitantes de los sectores aledaños, ya que permitirá ampliar la cobertura para que los niños, niñas y jóvenes puedan acceder a la educación básica y media. Lo pienso bueno, lo pienso... Lo pienso bien, bajancito... Muy feliz y va a quedar grande el colegio. La construcción de esta institución, que presta sus servicios desde el año 2010, fue impulsada por la alcaldesa Lucensueño Betancur Botero ante el gobierno nacional y con cofinanciación del municipio, la cual ha aportado una importante solución educativa para la Comuna 10, que no contaba con un establecimiento de este tipo para la población estudiantil. Va a quedar muy chévere porque va a estar más grande y va a tener más salones para no estudiar. Chévere porque van a quedar más salones y va a haber más grados para los... para 15, para 11 y para 10, y dicen que van a hacer otra cancha. Este recinto cuenta con modernas instalaciones, amplios salones, laboratorios y espacios adecuados para el entretenimiento de los niños y jóvenes. Un trabajo que además ha sido complementado con la pavimentación de vías de acceso, labores que contribuyen con el mejoramiento de su calidad de vida. Para el mejoramiento de la calidad de vida de los dos quebradenses, las obras de pavimentación siguen adelantándose en más barrios de la localidad, un requerimiento esperado por los habitantes desde hace muchos años. El mejoramiento de los entornos, además de la movilidad vehicular y peatonal, son algunos de los aspectos más relevantes que aportan las pavimentaciones que se llevan a cabo en Dos Quebradas y que se trasladan a todas las comunas de esta localidad. El trabajo conjunto de la Administración Municipal y la Comunidad Dos Quebradense deja un resultado positivo en materia de recuperación vial con la aplicación del programa de pavimentaciones por autogestión comunitaria. El barrio Santa Isabel es uno de los sectores recientemente beneficiados con el desarrollo de este programa de mejoramiento de la vía ubicada en la Diagonal 25. Una gran cosa que está progresando el barrio y para la comunidad también que vivimos en este barrio, es una maravilla. Igualmente los habitantes de otros barrios se favorecen con los trabajos adelantados en materia vial, entre ellos el barrio Campestre D en La Manzana 1 y en el Campestre C, una de las calles con mayor deterioro y que entrega conectividad con la avenida Troncal de Occidente, está siendo objeto de este mejoramiento. Maravilloso, lo mejor que han hecho. Sí, estábamos pues preocupados porque como tenía ese dañito ahí que perjudicaba pues en los transeúntes y el paso de los vehículos, pero muy bueno, estamos felices. No, pues estamos muy contentas porque pues como hasta hace poquito, o sea, ya hasta hace poquito pues no sentía temblar las casas mucho cuando pasaban los carros y estamos muy contentos por eso. En Quintas del Campestre se lleva a cabo un trabajo de gran relevancia para su comunidad, teniendo en cuenta que la principal vía de acceso, que tiene una longitud de 100 metros, no había sido pavimentada, con lo cual las afectaciones que ocasionaba están siendo solucionadas. Los beneficios enormes, enormes porque sufríamos mucho por aquello de la parte de invierno, prácticamente toca uno como que traer otro par de zapatos para cambiarse y al iniciar allí la pavimentada. Para el transporte de los niños, los que tienen niños menores que sufrían mucho también por aquello de que los carros se quejaban mucho del paso porque sufría mucho la maquinaria del carro. Es de anotar que el programa de pavimentaciones por autogestión comunitaria permite un ahorro del 50% en el costo de cada obra, puesto que la ciudadanía y la administración aportan fuerza de trabajo y recursos para su consecución. Y ahora vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos a 7 días, 2 quebradas. ¿Ya haces parte de Conjuntos UNE? Consulta con tu administrador y si aún tu conjunto no es UNE, inscríbelo y empieza a disfrutar de todos los beneficios que tenemos para el envejecimiento y adecuación de tu conjunto. Además, disfruta de los mejores eventos. Llama ya, línea de atención al cliente 3333-177. En tu conjunto, UNE te da más. Zonas Wi-Fi UNE, para que siempre estés conectado. Por ser cliente Banda Ancha UNE, navegas ilimitadamente. Encuentra este servicio en centros comerciales, aeropuertos, universidades y sitios públicos. Regístrate en www.unetelefónicadepereira.com.co. Llama ya, 3333-177 o 018511-999. ¡Une! MiUNE.net es un servicio gratuito exclusivo para los clientes de Internet de UNE Telefónica de Pereira, con el cual podrás disfrutar de cuatro funcionalidades, todo esto soportado por la tecnología de Google. Entre los beneficios funcionales tenemos Correo electrónico de gran capacidad. Podrás disfrutar de 7.3 GB de capacidad en una cuenta con dominio arroba miune.net, así tus correos estarán siempre disponibles en Internet. Creación de documentos en línea Con miune.net podrás crear documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones de todo tipo. Estos documentos podrán ser almacenados en el correo para tenerlos disponibles en todo momento y ser trabajados en línea. Sistema de calendario de agenda MiUNE.net te ofrece un sistema de calendario electrónico, el cual te permite organizar tu agenda, compartir eventos y programar reuniones. Agrupador de cuentas de correo Con miune.net podrás configurar el envío y recepción de correos electrónicos de otras cuentas. El servicio es totalmente gratis y lo podrás activar a través de nuestras líneas de atención 3333-177 o 018-511-999 Tú eres un cliente especial, por eso UNE te da más. ¿Sin Internet por falta de computador? Por la compra de Internet Banda Ancha, adquiera su computador desde 29.000 pesos mensuales. Una alianza de computienda y UNE, telefónica de Pereira. UNE, telefónica de Pereira. Aplica en restricciones. Vigila los super servicios. UNE tiene para ti la oferta más completa en televisión digital HD. Nueve señales de alta definición con la mejor resolución y máxima calidad de imagen. Prepárate para disfrutar con UNE toda la emoción del fútbol profesional colombiano. Ahora en HD por el canal 210. Disfruta de imágenes y sonidos que superan tus sentidos. Llama ya alineada de atención al cliente 3333-177. Aplica en condiciones sujeto a cobertura. Con la televisión digital interactiva de UNE, disfruta de los mejores contenidos de la videotienda. Canta y baila con el karaoke. Conoce la enciclopedia y consulta tu correo electrónico MiUNE. Todo desde tu control remoto. TV digital interactiva, un universo de posibilidades al alcance de tu mano. Llama ya. Línea de atención al cliente 3333-177. UNE, Telefónica de Pereira. Semáforos de 2 quebradas recibieron el adecuado mantenimiento por parte de la Secretaría de Tránsito para garantizar la fluidez vehicular en las vías que atraviesan el municipio. Para consolidar el control a la movilidad a través del mejoramiento de la red semaforizada, se ha logrado recuperar estos elementos, en especial aquellos que venían presentando dificultades en su funcionamiento. Es así como se realizó el cambio de bombillos a los semáforos, la revisión de las tarjetas potenciadas, la verificación del cableado necesarios para la reparación de estas señales. Los sectores beneficiados son la Capilla, la Aurora, la Graciela, el Japón y algunos sobre la Avenida Simón Bolívar. Igualmente se pone a prueba los controladores para el semáforo ubicado en el sector de las Orquídeas. Aspiramos a que con este mantenimiento ya podamos resolver todas las dificultades que tenemos en el municipio respecto a semáforos. Desde la Secretaría de Tránsito y Movilidad, continuará atendiéndose las dificultades que presenten los semáforos de la ciudad, motivo por el cual se desarrollan acciones tendientes para permitir que en corto tiempo se logre optimizar el uso de estos elementos a través de la reparación de todos los semáforos que se encuentren dañados en el municipio. El robo del cableado y la destrucción de las señales verticales son las principales razones del deterioro de los semáforos en diferentes partes de la localidad. Para el pago del impuesto predial siguen vigentes los descuentos y beneficios para los contribuyentes del municipio de manera que puedan beneficiarse con una reducción en su factura. A la fecha la Administración Municipal ha recibido ingresos por conceptos de pago del impuesto predial del año 2011, más de 1.084 millones de pesos y se han recuperado 861 millones de pesos por cartera morosa, cifra representativa teniendo en cuenta que la comunidad ha atendido el llamado de la Alcaldía local para acogerse a los incentivos que se entregan para reducir la carga económica generada por este impuesto. Mucha gente espera siempre cada año que cualquier administración le saca los descuentos para pagar el predial y eso ayuda a mejorar para que a su vez la alcaldesa pueda hacer obras en el municipio. La ciudadanía recibió con agrado esta noticia puesto que es una estrategia que facilita el pago de este tributo al tiempo que entrega un ahorro significativo en el valor total del impuesto para la presente vigencia. Me parece que la doctora alcaldesa está haciendo muy bien. Es necesario aclarar que la actualización catastral fue realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el año 2010, atendiendo al requerimiento del municipio ya que desde el año 2002 no había sido llevado a cabo, lo cual permitió identificar más de 5.000 predios nuevos en la localidad. Y me parece que nos dieron esa noticia y para nosotros es muy importante, puesto que estos son casas de interés social, gente que estamos subsidiados y entonces eso nos va a beneficiar mucho, sin lugar a duda pues. Igualmente, otros 17.000 predios gozarán de la exención total del impuesto predial hasta el año 2014, obedeciendo a uno de los puntos aprobados por el Consejo Municipal en el Acuerdo 009 para favorecer a los estratos 1 y 2 principalmente. Los trabajos de reposición de redes de acueducto y alcantarillado que adelanta Serviciudad modernizan la localidad al incrementar la capacidad para el manejo de agua potable y las aguas lluvias y residuales. La empresa de servicios públicos de Dos Quebradas continuará realizando inversiones significativas para seguir prestando un servicio de calidad en el municipio. Ello incluye los trabajos en materia de reposición de redes en toda la localidad. Allí vamos a cambiar aproximadamente unos 600 metros lineales de tubería de acueducto, lo que nos va a representar aproximadamente 500 millones de pesos. Estas redes también van a venir acompañadas de alcantarillado. Dentro de los barrios beneficiados se encuentra La Alquería, Camilo Torres, Los Narangos, Santa Teresita, Guadalupe, Inducendro, Valer, Campestre B y C, El Poblado y El Japón. Los trabajos de reposición de las redes de acueducto y alcantarillado también se llevarán a cabo en las vías en donde la Administración Municipal tiene programado realizar pavimentaciones cuyo propósito será entregar a la comunidad calles en condiciones óptimas que no requerirán ninguna intervención hasta dentro de 30 años. Lo que va a indicar que vamos a seguir garantizando que los pavimentos que va a hacer la Secretaría de Obras Públicas van a estar con todos los lineamientos, con todas las garantías, que van a tener el visto bueno de servicio ciudad, así como nosotros vamos a continuar haciendo la reposición de redes pertinentes, tenemos aproximadamente mil millones de pesos. El cambio de las redes de acueducto y alcantarillado obedece al avanzado estado de deterioro en el que se encuentran en algunos sectores de la localidad o porque son insuficientes para atender la demanda en manejo de agua potable o aguayuvias, para lo cual Serviciudad invertirá recursos propios. Para la aplicación del comparendo ambiental, la Administración implementa diferentes estrategias para fortalecer el control e involucrar aún más a toda la comunidad. Las capacitaciones en materia del cuidado medioambiental y de los residuos sólidos se extenderán a diferentes sectores de la localidad con el fin de socializar en mayor medida cada uno de los 16 puntos que contiene el decreto municipal que reglamentó la ley 1259 del comparendo ambiental. La idea es trasladar el gabinete de la Secretaría de Gobierno con todas sus dependencias hacia esos sectores para que allí les escuchemos las reclamos, las quejas y pues también que escuchen la charla sobre el comparendo ambiental. En la localidad, 130 comparendos educativos han sido impuestos a los ciudadanos dosquebradenses por el incumplimiento a la normatividad vigente en este sentido, razón por la que los infractores deben asistir inicialmente a una charla pedagógica y en caso de reincidir deben someterse al pago de sanciones económicas que pueden alcanzar hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las que más comunes se encuentran es que las personas sacan las basuras a un horario que no está autorizado. Por ejemplo, los camiones de basura que recorren la ciudad pues lo hacen diariamente y tienen establecidos unos horarios y unos días en cada sector. Para tal fin, desde la Secretaría de Gobierno Municipal se capacita a la Policía Metropolitana, entidad que también cuenta con la potestad de impartir los comparendos a los ciudadanos y a los dueños de los establecimientos públicos. Con el incremento de la socialización del comparendo ambiental en las comunidades, se busca que la ciudadanía adopte en mayor medida cada uno de los requerimientos exigidos para el manejo de los residuos sólidos y la protección del entorno medioambiental. A través de una actividad simbólica, la Administración Municipal se manifestó en contra del trabajo infantil, acto que involucró a la comunidad de Dos Quebradas. La Alcaldía Municipal hizo un llamado de atención a los padres y cuidadores sobre la importancia de que los niños se dediquen a actividades propias para su edad, como el estudio y el juego, como elementos fundamentales para su desarrollo físico y mental. Muy buena enseñanza para los padres que tratan tan mal a los hijos y que los mantienen en la calle ultrajándolos y haciéndoles de todo y no los tratan con cariño ni con amor. La dinámica permitió que los adultos compartieran con los niños y jóvenes mediante la lúdica para incentivar hacia la integración y la alegría que son propios de los más pequeños, de manera que pueda dejarse de lado todo tipo de explotación laboral. Este evento obedeció a la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil instituido por la Organización Internacional del Trabajo para promover un trato con dignidad y construir su futuro evitando los peligros ocasionados por las situaciones laborales, haciendo énfasis en su escolarización para fortalecer sus potencialidades. Una actividad súper hermosa, da mucha motivación para que los niños estén estudiando, no trabajando, que ese es el deber, como dice él, de estudiar, de estar jugando, de estar felices en sus casas. De esta manera la Administración Municipal también contribuye con este hecho, dando continuidad con sus políticas en materia de infancia y adolescencia para hacer respetar los derechos de los niños y niñas y velar por su bienestar y felicidad. ¡Viva! Tres medallas de oro obtuvo dos quebradas en los Juegos Intercolegiados Departamentales donde los jóvenes del municipio demuestran su potencial deportivo. Con este triunfo dos quebradas se convirtió en el campeón general de este torneo, ya que cuenta con el mayor número de medallas, superando a Pereira con dos, Pueblo Rico con una medalla y Quinchía con una. Es de resaltar que el municipio de Dos Quebradas logró su paso en siete disciplinas a la semifinal y clasificando en cuatro de ellas a la ronda final, obteniendo tres títulos. Los resultados se obtuvieron en baloncesto masculino al enfrentarse a la institución educativa Pablo VI con la Salle de Pereira. En fútbol de salón nuevamente la institución Pablo VI de Dos Quebradas venció al Instituto Leningrado de Pereira. Por su parte, en voleibol femenino el título fue alcanzado por la institución Santa Sofía de esta localidad contra el Colegio María Reina de Guática. En total son 120 los deportistas que representan a la localidad en estos Juegos Intercolegiados en la categoría B en las disciplinas de fútbol. Fútbol de salón ambas ramas, voleibol ambas ramas, baloncesto ambas ramas. Muchas gracias por habernos acompañado en Siete Días Dos Quebradas. El informativo del municipio industrial de Risaralda. Nos esperamos la próxima semana en este mismo canal. Hasta entonces. ¡Gracias!